¡Hola, buenas! Bienvenidos a Glead Games. Somos Eirin81, Glo9. ¿Y con qué estamos hoy, Eirin? Pues vamos a jugar una partidita a un juego muy esperado en 2023, que es 1902 Meliés, que súper fan lo de él, ya veréis. Se dice que solo había Lupin, ahí... Lupié yo bien ahí. Cine, Viaje a la Luna... Así que... ¡Vamos allá! Bueno, pues tenemos ya el setup preparado. Si no habéis visto el tutorial en nuestro canal de Proyecto Glead, podéis ir allí. Tenemos todo explicado cómo funciona esto. ¿Vale? Tenemos los... ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Tú, que tienes la fecha de... Coloca esta por ahí, donde quieras. Vale. Lanzamos y aquí, yo mismo. Explicamos un poco, así a grandes rasgos. Tenemos la zona de preproducción, la zona de filmación, la zona de postproducción. Que iremos haciendo... Hay nueve acciones para hacer en cada turno, utilizando los ayudantes. Tenemos un diario de rodaje que corresponde a cada una de las, digamos, fases. Y que si lo cumplimos, pues iremos ganando... Mejoras. Bonificaciones, exactamente. Tenemos aquí las escenas, que podremos ir escribiendo y filmando y demás. Las participaciones. Nuestras entradas, que cuando alguien ponga la sexta entrada encima de la escena, pues se activa al final de la partida. Y tenemos que jugar una ronda más y después pasaremos a puntuar. Puntuaciones aquí. Cartas de efectos especiales. Aquí tenemos la película. Inicio, fin. Y empezamos, veo, con la carta de jugador inicial. Y comenzamos con dos cartas de escena en la mano, más un efecto especial. Sí. Si os las facilitamos, las ponemos boca arriba para que las veáis. Claro. Pero evidentemente, estas cartas serían ocultas. Exacto. Entonces, primero de todo, pondremos una carta en el track inicial. Una de las que tengamos. Aquí, como dijimos ya en el tutorial, hay una duda de si al ponerla, que te pide que la pongas al inicio, cobras ya lo que haya o no. Nosotros consideramos... Lo hemos hecho varias veces, diferente, pero bueno, lo vamos a dejar así, en plan, como que no, y ya está. Porque es un poco aleatorio, tampoco es un poco... Vale, entonces ya podemos empezar a realizar acciones. Así que dale caña. Vamos a darle caña. Bien. Primero de todo, ¿qué me interesa? Mira, pues me interesa cogerme un efecto especial. A mayores. Vale. Recordad que para grabar escenas necesitamos estar en el mismo decorado y tener el efecto especial. Vale. Vale. Pues lo veo y lo compro, porque es que yo también necesitaba este increíble efecto especial de humo. Vale. Pues ahora yo voy a grabar directamente ya, porque estamos al lado de las columnas. Sí. Tengo un efecto especial de humo que lo cambio. Cuando necesitamos el efecto lo ponemos, que es que digamos lo estamos colocando en el seda. Sí. Y puedo... Voy a hacer el de este. El de cambiar el vestuario. Es decir, le doy la vuelta a esta, que es el azul. Entonces me da... Cumplo este, cumplo este, cumplo este, cumplo este. Son cuatro puntitos. Pero entonces lo tienes que poner aquí, porque estás cambiando vestuario. Sí, sí. Claro. No, era este. Este lo puse arriba. Ah, perdón. No, es ese. Vale. Entonces ahí y le pongo la entradita mía. Sí. Vale. Ok. Ok, ok. Y no he cumplido... No, este era azul. Y aquí, ¿qué era? Como astrónomos. Sí. Vale, nada. Hay que ir fijándose en los requisitos que nos piden los diarios de rodaje, porque si cumplimos con las... Bueno, el requisito, pues podemos subir puntos y habilidades y demás. Vale. Y para filmar hay que fijarse dónde está la cámara. ¿Vale? Sí. Pues... Vale, pues yo lo que voy a hacer es... Vamos a filmar, pero en este caso lo que voy a hacer es cambiar intérpretes, que me interesa más. Lo cambio yo aquí, lo filmo y entonces ahora ya sí. Son dos y uno tres. Vale. Dos, tres y... Perdón. Estoy filmando con astrónomos, por lo tanto yo sí lo cumplo y puedo pasarle la fichita ahí. Y aquí tenemos que esto es una habilidad... Bueno, sí, una habilidad permanente. Ahora cada vez que lo quiera mover el decorado, puede moverlo hasta dos veces. Aunque solo se llevará una ficha. Recordad que si hacemos en sentido horario nos llevamos una participación, ¿vale? Que nos dará puntos al final de la partida. Sí. Vale, pues me tocaría a mí. Espérate, yo voy en cuatro, ¿y tú cuántos has conseguido? Tres. Ah, vale. Sí, 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 no estamos, no estamos. Pensé que habías conseguido más puntos. Sí, el efecto visual es así, pero no. Vale, bien. Pues nada, habrá que ir mirando un poco... Lo que será ir mirando escenas, porque estamos escasitas de escenas. Sí, sí, escasa de escenas. Voy a llevarme esta. Y se repone al instante. Sí. Y lo veo y lo compro porque es lo que iba a hacer. Estamos aquí subiendo encima, ¿eh? Sí, mucho, mucho encima. La cuestión es... Es que me interesa. Pues me interesa esta que acaba de salir. Normalmente, para coger escenas, siempre tienes que andar fijándote cómo están los intérpretes, porque si no perderías muchos turnos para colocarlos, y el decorado y esas cosillas. Vamos a ir poniéndolas un poco en orden. Ahora, cuando son escenas sueltas no tiene importancia, pero si hacemos secuencias, sí que es un poco... Es importante eso. Correcto. Está más fastidio. Pues si las colocamos en orden, estos son seis. Ah, vale. Bien. Está súper bien mimado el juego, la verdad. Te dan ganas de... De volver a aquella época del inicio del cine. Porque estamos... Recordemos que... Se llama 1902 Melies. Porque... Es la que rodó Melies en 1902, que es la primera película de ciencia ficción. Y es... Viaja a la luna. Vale. Yo voy a... Vale, voy a ir aquí. Y voy a... Primero... Dar la vuelta a este, cambiar el vestuario, y a este la voy a poner... Arriba. Ok. Estupendo. Pues yo voy fácil. ¿Qué es? Recoger. Recoger. Cuando no tienes más peones tienes que hacer eso. Es el turno más rápido y más fácil que hay en toda la partida. Y me toca a mí. Que... Ah, no. Tú todavía tienes uno por ahí. Tengo uno. Fuiste quitando por ahí, entonces. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué puedo hacer? Mira, voy a... Voy a ir acumulando una cartita. Voy a mover una aquí. Y me llevo una carta de... Vale. De estar feliz. Yo voy a escribir también una escena. Que va a ser esta. Bueno, recordamos. Aquí coger efectos especiales. Escribir escena. Mover decorado. Mover decorado. Cambiar vestuario y intercambiar intérpretes. Cambiar vestuario y grabar. Mover intérpretes y grabar. Crear secuencia. Cortar y crear secuencia. Y pintar. Colorear. Colorear. Porque coloreaban a mano. La verdad que el reglamento está súper bien. Porque tienes un mogollón de datos curiosos. Aparte de la serie de belleza. Tienes un mogollón de datos curiosos. Todo súper bien explicado. Muy... Muy mimado el juego. Muy, muy, muy mimado. ¿Qué puedo hacer? Vale. Pues tengo que recoger. De hecho, no puedo hacer otra cosa. ¿Qué puedo hacer? Pues yo lo que voy a crear es una secuencia. Vamos a juntar estas dos de aquí. Que eso es con vistas a mayores. Porque en un futuro me saldrá rentable. Te toca ir. ¿Sí? Hay que tener cuidado al crear secuencias con los adhesivos. Y yo creo que lo he hecho un poquitín mal por ahí. Pero bueno. Bueno, tú podrías crear secuencia aquí. Vale. No, voy a hacer otra cosa. Voy a quitarte esta de aquí. Y me llevo esta. O sea, escribir escena. Muy bien. Escribir esa escena. Vamos a ir poniendo un poco hacia aquí. Sí. Esa está junta. Sí. Esa está junta. No me la separe. Es que ya está junta. Vale. Ok. Pues vamos a ir cogiendo cartitas de... ¿Qué les vamos a necesitar? Cartitas de Starfins. Bueno, vamos a dejarla a la vista. Venga, sí. Sí. Yo tengo toda la vista. Sin problema. Yo como no veo las de Globo, me da igual un poco. Vale. Claro, pero he hecho antes lo otro y ahora lo tengo que cambiar todo otra vez. Es que es lo que tiene. Ir jugando con eso da mucho quebradero de cabeza. Lo tienes que ir jugando bastante. Tiene una cosita de gestión que está... Vale, voy a hacer una cosa. Me voy a ir aquí. Voy a grabar esta. Que tengo... No, no puedes. Ostras, ya no está. La había movido. Ya no está. Me cago en todo. La había movido, Irín. Vale. Para dos es un poco molesto a veces en el sentido de que tienes que ir cambiando el decorado, los intérpretes y demás. Pero esto para tres y cuatro se tiene que achuchar. Bien, 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 bien. O sea, cuidado que tiene que achuchar, que flipas. Vale. Ya me ha jorobado bien. Sí, 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 sí. Vale. Es que iba a hacer antes una cosa y me he echado para atrás. Pues mira, a ver, Irín. Pues nada, voy a volver a hacer esto. Después me lo cambiará. Muy bien. Y cuál quiero hacer esa. Vale. Entonces voy a cambiar... Espérate. Se te complica, ¿eh? Voy a dar la vuelta a esta. Sí. Y cambiar esta por esta. Ok. O sea, cambiar el lugar. Yo voy a por un efectito especial, que necesito cositas por aquí, que no me valeo que me salgan. Pues ahora me toca a mí. No veo que me salgan, ni me da rabia. Y voy a ir a esta y voy a cambiar aquí. Bien. Y ahora, sí puedo grabar esta, porque cumplo con la gruta de los champiñones. Sí. Vale. Cambio los efectos especiales para poder utilizarlos. Uy, estábamos en 4 o 5, ¿no? Sí. Esta es una cosilla que tiene... Que se mueve un poco. Vale. Efectos especiales. Pongo mi ficha aquí y consigo 1, 2, 3, que son los que coinciden. O sea, 3 puntitos más. 1, 2, 3. Sí. No. Sí, sí, sí. No, a 7. Subo a 7. Ah. 4 y 3, 7. Me estás liando la cabeza. Vale. Vale. Y no tengo ningún astrónomo, así que nada. Vale. Pues mi turno es el rápido, fácil y claro. Y el mío también. Sí, ¿verdad? Una vez que llegas ahí, no tiene pérdida. No tiene ninguna pérdida. Ok. Estoy viendo que se me complica rodar una cosilla. Se me complica bastante. Pero bueno, vamos a rodar. Vamos a rodar. Bueno, firmar y... Y cambiar. Y cambiar. Que en este caso va a ser esta. Y esta... Solo puedo cambiar a uno. O sea, es que se me complica bastante. Pero es lo que hay. Voy a bajar... A esta... No. Voy a bajar... A este. Y así sumo dos. Vale. Sumo dos. Un, dos. Y... 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 Esta por aquí. Esta por aquí. Que así seguimos haciéndolo del orden. Esto es así. Sí, no. Lo busco. Lo voy a modificar bien. Esto es así. Y esto es así. Vale. Pues ahora voy yo... Uy. Y... Voy a crear una secuencia. Creando una secuencia importante es... Que sea en orden ascendente... Y que... En orden ascendente... Estaban ya en orden ascendente. Perdón, vale. Que sea en orden ascendente que coincida el adhesivo y no puede haber más de cinco, ¿vale? Entonces, junto estas dos. Esto no me dan apuntos ahora, pero después sí. Y aquí decía... Ah, esto es cuando se pinta. Sí. Vale, nada. Con diferentes colores, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene que ser. Vale, pues yo ya estoy. Ah, perdón. ¿Y yo cumplía una? No, 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 no. Mi última no ha sido... No, no tenías astrónomos. Como fue las de antes, me quedé con la copla. Ajá. Vale. Eh, 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 eh. Uf, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Pues tendré que ir buscando secuencias. Secuencias, secuencias. Vale, pues voy a escribir escena. Y me pongo pa' ahí, que me parece interesante. Vale, pues yo voy a ir a coger un efecto especial, que va a ser un humo, y entonces me permite recoger todos los peones. Al utilizar el coger el amarillo, pues me llevo todos los peones de vuelta. Vale, pues yo en este caso voy a cambiar vestuario y filmar. Vale. Voy a hacer esta, y esta lo que me dice es cambiar uno de los vestuarios. Vamos a cambiar uno de los vestuarios, que va a ser este. Vale. Y para filmarla... Tienes el cráter. Tengo el cráter, pero tengo que tener la polea. Uh-huh. Y ya la puedo filmar. La puedo filmar, que va a ir aquí. Entonces, como hago tres, sumo tres. Un, dos, tres. Ahí está. Vale. Avanzando esto. Sí, sí, avanzando. Me toca. Pues yo voy a colorear. Y voy a colorear esta. Descarto los dos colores. Uh-huh. Vamos a ponerla aquí. Sí, descarto lo bueno de allá arriba. Le doy la vuelta. Me da tres puntos. Me los comentas ahí. Como es mi... Una escena que he hecho yo, nadie se lleva participaciones. Pero como son diferentes colores... Sí, sube esa ayuda. Y esto me permite cambiar uno. Intercambiar intérpretes. Mover intérpretes, pero... Intercambiar intérpretes. Vamos a ver... Aquí. Ok. Que al mover el intérpretes, lo mueves uno a un hueco o intercambias con otro. Voy a la rápida. Quieres recuperar peones y te toca. Te toca. Te toca, Irine. Pu, 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 pu. Uh-huh. Voy a tener que tirar por una cosa. Ya. Es que a mí me está pasando una cosa que no sé yo. Ay. Por cierto, esto no se repuso antes. Tiene que haber tres efectos especiales. Voy a escribir aquí. Uh-huh. A escribir una escena que es llevarla a la mano. ¿Vale? Vale. Pues tengo poca puntuación, así que yo también voy a pintar. Pinto aquí. O sea, coloreo aquí y es esta. Uh-huh. Así que... Esta se queda coloreada. Y esta. Y subo tres puntitos. Vamos ahí. A tope, a tope. Sí, sí, sí. Estamos de pique, de pique. Vale. Uh-huh. Pues yo voy a crear otra escena. Ya está. Ahí. Bien. Y va a ser... Esto. Vale. Entonces... Vamos a ponerla por aquí. Sí, sí. Voy a ampliar. Si pones más allá. Exacto. Si te mueves por allí... No sé dónde está colocada, pero la pongo aquí, ¿vale? Por ahora. Bien. Entonces, aquí me pide... Esto... Ah, no. No está. Error. Vuelve para atrás. ¿Qué pasa, Irín? Vuelve para atrás. Ya, es que hay que tener muy claro dónde estamos. Vale. Hay que tener muy claro dónde estamos. Lo que voy a hacer es hacer aquí y mover una. Vale. Pensé que ya estábamos allí. Calla. Y me llevo una tarjeta. Está bien. ¿No está bien? Está bien porque es lo que tenía yo pensado hacer. Así te... Sí. Claro, es que no tengo participaciones. Pero te mueves, ¿no? Ya no me vi. Ah, perdón. Puse... Claro, me moví dos peones. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Siempre son las que estén adyacentes. Entonces, ahora cojo, me pongo aquí, muevo esta hacia aquí. Y entonces... Tampoco. Me cago en... Me cago en... ¿Qué pasa, Irín? No puedo. No puedo. ¿No puedes filmar? No puedo filmar. Me cago en todo. Es que estamos moviendo aquello muchísimo. No puedo filmar. Estamos ríos de los locos con aquello. No puedo filmar. Venga. Pues nada. Voy a coger una trampilla. Venga. Una trampilla. Perdón. Muy bien. Nada, es lo que pasa. Son bastantes cosillas. Uf, todo espejo si no hay espejos por ahí. Ah, no me gusta eso. No me gusta eso. ¿Qué pasa a mí con las trampillas? Ah, es que es un lío, eh. Es que también el juego tiene mucha aleatoriedad a veces en lo de las cartas de lo que te salga. Tienes que ir ahí... Tienes que jugar con muchas cosas que hay que tener en cuenta y que es importante. Que no es aleatoriedad como tal, sino que tienes que saber jugar bien si ves aquí las escenas que te puede conseguir y demás. Espejito, espejito, espejito mágico. Espejito, espejito mágico. Voy por una trampilla. No me gusta mucho, pero ¿saltrá el espejo? No, sale otra trampilla. Bien, estupendo. Vale, pues solo me toca a mí. No pasa nada. Y ahora ya sí, por Dios. Venga, Irene. Ya puedo, venga. Ahora ya sí. Puedo cambiar esto por esto. Estaba la trampilla. Tenemos aquí la fiesta de la plaza. Pongo la tarjetita aquí. Y podía mover. Espera, podía mover esta para aquí. Entonces son uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Mira, subes ahí, eh. Un, dos, tres, cuatro. Subes ahí bastante bien, eh. Vale. Bueno, copita que en realidad es el cohete. Cuando lo lanzan, pero vale. Esto lo tenía hecho antes de escena, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Vale. Ahí sí lo tenías. Esto está por aquí. Esto está por aquí. Uf, pues nada, la rápida. Recoger. Vamos a recoger. Pensaba en cortar y hacer secuencia, pero justo este no me coincide aquí. Ya mejoró. Ya, ya lo que estoy viendo que no me coinciden muchas, pero bueno, es lo que toca. Mira, voy a hacer una secuencia, me da igual. Y voy a unir esta con esta. ¿Esa con esa? Muy bien. Sí. Vale. Pues parece que voy detrás de ti, pero de verdad que no lo hago aposta. De verdad. No lo hago aposta. Pero es que me interesa más esta. Sí. La esta no me interesa. Vale, reponemos. Y reponemos. ¿Cuántos tickets tienes? Tres. Yo tres, venga. Bueno, serían dos, porque tenemos cuatro y cuatro. Sí, bueno. Pero serían dos para dispararla, así que. Partida rápida, no se sabe. Relativo, relativo, relativo. Relativo. Claro, es que tengo una problemilla. Esto es un champi, ¿no? Correcto. Es que se está complicando la hora de grabar. Y de subir por los rodajes, ¿eh? Sí, eso se está complicando. Pues ya hacer alguna cosa por ahí, pero no... Vale, pues nada. Voy a... Bueno, vamos a arriesgarnos. Venga, vamos a estar bailando allí con las escenas. Tengo de aquí y me llevo esta. Venga, todo sea por... ¿Estamos en las escenas del baile o qué? ¡Uf! Pues nada, vamos a coger un efecto especial a ver qué pasa. Un efecto especial a ver qué pasa. Espérate, quiero mirar lo que tengo yo por aquí. También los efectos especiales tienes que ver qué es lo que te interesa, también por los colores. Sí, vamos a tirar por azules. Espejito, espejito mágico. No sales ni para atrás. Vale, pues mi turno es sencillo. Venga. Sí, ¿no? El tuyo era el fácil. ¿Esto has creado una escena aquí? Sí, una secuencia, sí. Perdón, ¿una secuencia? Yo me llevaría dos puntos y tú llevarías dos puntos. Es un poco tal, pero bueno. Sí, no, cuando te obligan, te obligan. Es lo que toca. Vale. ¡Uf! No tengo muy claro qué quiero hacer, ¿eh? Se me está complicando la existencia, un poquito. Vale. Pues nada, vamos a buscar cosillas para grabar, que no salen ni para atrás, pero bueno. Pues ahora voy yo, voy aquí y avanzamos, ¿no? Bueno, espérate, estaba aquí, ¿no? Sí. En vez de avanzar voy a retroceder. Vale. No me llevo ficha aquí, pero bueno. ¿Qué vas a retroceder? Pues vamos a ver qué pasa. Por favor. No. Ay. Por favor, no. Pues mira, yo voy a hacer esto. Voy a darle la vuelta a uno. Ajá. Y voy a... Poner esta aquí. Vale. Yo voy por la fácil, que además tengo allí todo el triplete. Te tengo que ir. Uf. Yo voy a ir aquí. Quiero estar ahí. Que me estás echando de ahí, no quiero. Quiero estar ahí. Claro, es que yo no llego a grabar lo que quiero. Ay, lo hice mal, lo hice mal. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Antes moví una que no tenía que haber movido. Vale. Oh, vaya. Es que hay que estar atenta a muchas cosas. Moví una que no tenía que haber movido. Hay que estar atenta a muchas cosas. Qué tontería. Qué tontería. La lié parda. Pero bueno, vale. No pasa nada. No estamos ni en el cráter, ni en... Me centré en una cosa y no... Ya, es el problema. A veces como te deduccas en una cosa, se lía. En una cosa se lía. Pinta y colorela. Me he quitado un punto. Me he quitado un punto porque sí. Por... Algo, por favor. Quiero un espejo. No, no hay manera de... No te preocupes. El espejo te lo pongo yo ahora. Ah, sí, lo tienes tú. Voy a ir aquí. Le cambio este aquí. Y voy a hacer esta escena. Que pongo aquí el espejo. Sí. Estoy cerca de la gruta de los champiñones. O sea, que estoy ahí. La pongo aquí. Y me llevo dos puntos. Es que antes tenía aquí el azul y lo cambié. Por rillota. Un, dos. Muy bien. Vale. Pero como estamos aquí... Subes. Me voy aquí. O sea, que la próxima vez podrías mover el decorado dos veces. Estupendo. Sí. Estupendo. Estupendo. Pues nada. Ahora que ya te he dejado hacer eso, voy a moverme yo. Y lo que voy a hacer es moverme dos. Pero eso no me lleva una carta. Eso no me lleva una carta. Y estupendo porque... Viendo que esto... Sí, vamos a ponerlo así para diferenciar. Viendo que esto tal, pues esto ya me puedo olvidar. Vale. Yo aquí tengo ahora un dilema. Bueno. Podía esperar y coger aquí con dos peones y romper esta y pegar esta aquí. Pero, por lo que he visto, va mejor esto. Poner esta aquí y pegarla aquí. Mira que bien. Porque cuanto más tenga la secuencia, mejor va a ser. Va a estar. Estupendo. Mira tú que bien, que estupendo. Vale. Bueno, pues... Yo voy a filmar. Uy, perdón. Voy a filmar. Vamos a cambiar esto primero. Porque lo que quiero filmar es esta de aquí. Estamos en el cohete. Estamos ahí. Y puedo cambiar uno. Que lo que voy a hacer es cambiar a estos. Mover estos intérpretes. Para llevarme dos puntitos. Aquí cuando grabamos podemos tener de cero a seis. Ahora que las nosotillas esas las jugamos un poco más normalmente. Pero bueno. Sí. ¿Sigue cabiendo? Creo que quieres que... Sí, vete para allá. Porque es que si no, no entro. No entro. Bueno, y esto iría aquí. Vale, por cierto. Yo tengo un, dos, tres... Ah, me falta uno. Vale. ¿Estos están juntos? Estos están juntos, sí. Sí. Vale. Y estos son todos separados. Vale. Ok. Bien. Entonces podríamos quitar estas y poner el film por ahí. Para que quede un poco más. Y estas son las mías. No se veis. Vale. Pero puedes ponerlas por aquí arriba. Vale. Estas son mis... Tienes un poco que se ve. Vale. Voy a dejarlas por aquí. Vale. Sí. Estas son mis fichitas. Bien. Me tocaría a mí. Pero lo único que puedo hacer es recuperar mis ayudantes. Ok. No me gusta nada lo que tengo. De verdad. Pero... Yo voy a la fácil y mientras así tengo que pensar. Centrarme tranquilamente y pensar. Pensar que no me gusta nada lo que tengo. ¿Me toca? Sí. Te toca. Vale. Te toca. Te toca. Te toca. ¿Qué puedo hacer? Bueno, mira. Voy a ir aquí y voy a mover esto. Sí. Y me llevo una de estas. Vale. Pues yo voy a colorear. El coloreo está de aquí. Y me subo tres. Un, dos, tres. Estamos ahí. Estamos muy de la mano, ¿eh? Todo el rato. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que te escapas un poquito y voy por ti. Voy por ti. Vale. Pues vamos a buscar una... Bueno, tengo ahí esa. Vale. Voy a ir aquí. Voy a intercambiar esta por esta. Y además puedo cambiar un... Así que bye. Vale. Estupendo. Estupendo. Es que no me gusta nada lo que veo. No me gusta nada lo que veo. Uf. ¿Por qué se me complica tanto? Bueno. Puedo intentarlo. Puedo intentarlo. Uno es mover y otro es cambiar. Vale. Vale, pues... Muevo estos dos y a este le cambio. Genial. Me siento bien, pero es que necesito... Necesito. Vale, pues ya lo voy a hacer. Necesito. Voy a poner esta aquí y voy a unir esta secuencia. Vale. Yo voy a filmar. Cambiar y filmar. Primero, cambiamos el efecto, porque este me requiere espejo. Y luego, entonces cambio el efecto. Estoy aquí. Uf. No me había fijado mucho en eso. Qué susto. Pensé que no llegaba. Estoy aquí y lo que puedo hacer es mover... Perdón. Mover, intérpretes. Que lo que voy a hacer es cambiar estos dos. Y... Se activa la final de partida. Ostras. Vale, o sea que yo soy la primera, o sea que tenemos una ronda más solo y ya está. Sí, correcto. Vale. Y tienes puntuación por esto. O sea, subes... O sea, subes... Ah, es verdad, perdón. Si lo había hecho. Uno, dos, tres. Tres. Un, dos, tres. Y te llevas aquí. Y subo aquí, que no me va a leer de nada, porque la siguiente... La siguiente es horrible la que voy a tener. La siguiente es horrible la que voy a tener, porque voy a perder el turno último para... O sea... Para recuperarlos. Para recuperar los... Los aguantes. Salvo que te meta yo por ahí y te dé uno. Sí. Pero... No creo que me quieras hacer ese favor, ¿verdad, Zirin? No te he pegado tan bien, ¿verdad? No, no hay manera. Venga, yo voy a gastarme estas dos. Sí. Para colorear esta. Ok. Ah, mira, pues te lo doy. Me cago en... ¿Me lo das? Me da igual. Toma, venga, toma. Sí. ¡Oh! Súmame tres puntos ahí. ¡Oh! Me da igual. Ostras. Pero si me lo pones... Sí. Estaría bien. Vale, pues... Espérate, que te voy a regalar... Te la voy a devolver. Me da igual, porque yo no puedo jugar más. Ah, es verdad. Pues vamos allá. Vamos a crear una secuencia para arañar unos puntitos más. Vale. Me ha venido como Dios para arañar esos poquititos. Bien. Tenemos ya la puntuación aquí hecha. Estás justa. Estamos justas iguales, ¿no? Sí. Estamos clavadas. Vale. Pues ahora vamos a pasar a contabilizar las secuencias que tenemos. Correcto. Entonces, lo tiene aquí. Cuatro. O sea, que sean cuatro. Dos por dos, cuatro. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vale. Aquí yo tengo una. Tú tienes una. Aquí otra vez cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Una. Una. Aquí tenemos yo dos y tú dos. Un, dos. Un, dos. Porque es una por dos, una por dos. Y tú ahí tienes una buena. Un, dos, tres, cuatro por tres, doce. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Ya he hecho el día de las suyas. Y después. Aquí. Yo tengo tres diferentes. También. Que son nueve. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ya está Irene celebrando. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Pues nada. Muy bien. Felicidades, Irene. Pues hasta aquí está la partidina. Es que es un juego que tiene todos los detalles. Da igual. Perder, ganar. Es disfrutarlo. Es un juego que se disfruta muchísimo. Si te gusta el mundo lúdico, el mundo del cine, aquí tienes uno de tus juegos. O tu juego. Además, pequeñito, pero que tiene bastante cosilla. No es como... Es un juego pequeñito, pero después tiene bastante chicha, ¿eh? Sí, sí. Y nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeos. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao.